Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trolletutos y chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Y hoy nos encontramos en Bedwars y como veis, como veis, me ha tocado, yo creo que el color mas bonito que me puede gustar en este juego Que es el moradito, el violet, verdad, es el leather pants, no pone el color, no pone el color, bueno, es, es, si, si Chicos, bienvenidos a un nuevo video y deciros, tengo que pediros una cosa, y es que reventéis el botón de like Porque, eh, ha pasado algo, ha pasado algo y me duele, me duele porque en Youtube nunca ocurre esto Y diréis, ¿qué, qué pasa? El otro día subió un video y no se publicó, y lo vio muy poca gente y era de, de Skyward Y la gente, ¿sabes? No sé, me hizo, me hizo gracia, ¿no? Porque dije, tío, Youtube hace tiempo que, que no te doy mucha caña Y vas tú y, 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 y haces de las tuyas, ¿no? De las, de las típicas que sueles hacer Y sí, efectivamente, pues, me, me, me dejó de publicar videos y eso, pues, a ver, gracia, lo que se dice gracia, pues, no me hizo Pero, sí que me reí, la verdad, sí que me reí Pero bueno, pediros una cosita y es que, es que hoy, ¿vale? Hoy voy a subir, no sé si os acordáis que el otro día os dije Que yo tenía otro, que, que me hice un canal, ¿no? Me hice otro canal de, de, de Youtube Y que, que bueno, pues estaba subiendo cositas por ahí Pues hoy voy a subir un segundo video, así que si no os disteis cuenta, si no, si no os disteis cuenta Si se os pasó el pasados por mi otro canal, lo tenéis abajo en la descripción Y quien se quiera suscribir y le guste Pokémon GO, pues puede, puede suscribirse y ver esos videos que tengo ahí subidos Hoy voy a subir el segundo, o sea, no tengo muchos Pero, eh, a quien le interese, pues eso, yo le informo y hago el pequeño spam que puedo hacer porque es mi canal y hago lo que quiero ¿Sabes? Así que, así que espero que, que bueno, si os gusta el video, si os gusta el canal en sí, pues le deis una oportunidad Que, que yo sé que os va a gustar Pero bueno, eh, cinco, cinco diamantes, eh, cinco diamantes Que mucha gente también diciendo, metroero, tío, vas a dejar de subir Minecraft y es como Tío, me he hecho otro canal, me he hecho otro canal para subirlo en el otro canal Y para que no vengas tú aquí a decirme dónde está mi video de Minecraft Y por qué subes esto a este canal, ¿sabes? En plan, la gente no, no, no se entera, en plan, es como que le cuesta, le falta, pues, yo que sé, un herborcito Herborcito, y, ¿sabes? No sé, le falta algo en la cabeza, algo peligroso Venga, eh, 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 ¿qué? Eh, ¿os habéis dado cuenta que ese tío pegaba muy raro, verdad? O sea, ¿os habéis dado cuenta que ese tío pegaba muy raro, verdad? Ese tío pega muy raro, literalmente Ese tío pega muy raro ¿Pero qué pretendes? Pero... ¿What? ¿Qué pretendes, tío? O sea, ¿en serio? ¡Oh, tío! ¿What? Lo bueno es que, mira, le hemos quitado seis diamantes Los cuales voy a usar para, eh, upgradearme la armadura Ahí está Y, de hecho, la espada Vale, la espada eran cuatro y la armadura dos Perfecto Pero, de verdad, o sea, este tío ha venido explícitamente a mi isla En plan, ha venido desde allí Mirad, ¿veis? El... la lana azul Lana azul Lana azul Y era este tío ¿What? La gente está como fatal de la cabeza, eh Está como fatal de la cabeza, pero... Mmm... Yo creo que no se me ve el rango youtuber aquí O... o sí, no lo sé Pero... Diría que no No tengo ni idea Pero, en serio ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande! Vale Eh, cuatro diamantes más Vamos a subir la armadura un poquito más Y ahora, pues nada Hay que ir con cuidado Porque morir lo que se dice morir Pues... Pues no podemos morir Porque si no, se acabó el juego Eh... Cuatro diamantes Protección dos Perfecto Vale Vamos a pillar bloques Porque este tío, ya te digo Me... Me ha dejado... Sin nada Lo que sí que voy a hacer también Es pillarme Dos manzanas de oro Voy a pillarme también Ahí está Bastante... Bueno, bastante Un poquito más de... De bloques Y sí que me voy a pillar Eh... Esto ¿Vale? Me voy a pillar también El pico Y el hacha No puedo ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo el hacha, tío? No me deja Vale Pues nada Si no me deja Ahora supongo que sí Que habré pillado más A ver Dame esto Y ya ¿Puedo mejorar a este? No ¿Y a este? Tampoco ¡Tú tío! Estoy pobre, eh Estoy muy pobre Pero bueno Eh... No pasa nada Vamos a intentar no morir, chicos Vamos a ir... Ese tío se está haciendo Una tarta De las guapas Eh... Paso de ir a por él Lo que voy a hacer primero A eso... Eso luego lo vamos a reventar A base de... De bombas Por así decirlo Sí Porque voy a comprarme Eh... Los... Los... No me acuerdo Como se llaman ahora Las cosas estas Que explotan Casi me caigo Me cago en tu tía La del pueblo La que... La del pueblo Esa La del pueblo La del pueblo Que venga, que venga No, no A ver Es que ese tío pega muy raro Espada de diamante tiene Espada de diamante Pero que... Que tienes contra mi Que tienes contra mi Que encima te he quitado las asmeraldas Es que eres tonto del culo Te lo digo en serio, eh Es que eres tonto del culo Vamos Es que te lo prometo Que se aguante Ala, ala Desconéctate ¿Se ha desconectado? Ah, no No, no Es el... Hay un azul por ahí Que es el que... El que la está liando Eh... Vamos a ver Necesito pillar Dos... Dos, aquí están Macho, espérate Míralo Míralo dónde está Míralo dónde está Voy a pillar estas dos rápido también Corre, 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 corre Bueno, de hecho ¿Qué narices? Voy a coger las... Bueno, no Ya, ya no Ya la he liado Ah, no, no Vale, no Creía que venía por mí Qué susto me he dado Vale Mmm... Voy a pillar estas emeraldas Y esas emeraldas A ver si consigo tener La armadura de diamante Y... Aquí no hay Pues aquí Eh... A ver si tengo armadura de diamante Y espada de diamante Para poder pegar contra este tío Sin miedo Porque de verdad que este tío Me da miedo Nueve ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Son seis y seis? O... O seis y cuatro Sé que la armadura de diamante Son seis esmeraldas Pero la espada No sé si son cuatro U otros seis Vamos a jugárnosla A ver si con estos diez Me da para las dos cosas Bastante tenso, eh Bastante tenso este tío Bastante tenso Me pone el culito Pero bueno Espero que no me la líe más Tengo dos manzanas de oro A las muy malas En cuanto vuelva a venir Me voy a pillar Armadura de... Armadura, no, perdón Eh... No sé por qué he pillado esto Porque soy tonto el culo Pero... Ahí está Eran cuatro Eran cuatro No, en cuanto vuelva a venir Me tomo otra manzana Y ya está No me... No me complico la vida De hecho, está viniendo Está viniendo Y voy a ver si... Eh... Me compro esto Todavía no ¿Qué? Venga Venga, chaval Ufff... Esto por aquí 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 Incluso yo te diría que... El... No, lo voy a dejar así Vale Lo que voy a pillar son las TNTs Que es lo que he dicho que iba... Vale, tengo dos Yo creo que con dos Un monstruo Un monstruo Literalmente Un monstruo El azul No se da cuenta, eh No se da cuenta El azul no viene Vale, 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 vale Espérate que vas a... Te has creado aquí un búnker de la leche Para nada, amigo Te has creado aquí un búnker de la leche Para nada Y espero que el otro no venga Vale Esto fuera Esto fuera 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 ¡Quedaos en cama! Madre mía Que pedazo de búnker Que se ha hecho este tío Mira de eso, tío Mira de eso Pero bueno Le sirvió para lo que yo te diga Le sirvió para lo que yo te diga Está aquí arriba Creo que ha subido O se ha tirado No, está aquí arriba Está aquí arriba ¿What? ¿Dónde se ha metido? ¿Cómo se ha metido ahí? Mira eso Vale, muerta ¡Uf! Qué nervioso me he puesto No sé qué pretendía Digo, ¿dónde está? Está en un sitio secreto Imposible de llegar No sé No sabía yo No sé Me he puesto nervioso ¿Vale? No No os voy a mentir Hay otro azul por aquí A ver si quiere venir ¿Vas a venir a por mí? Se está haciendo ruta de Aunque le sigue el otro Y el otro No viene a por mí Vale, pues Voy detrás de ellos Voy detrás de ellos Porque Si Consigo matar a uno ¡Ven aquí, ven! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de verdad? ¿Este hombre cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Cómo lo provoca? ¿Cómo provoca hacer eso? ¿Cómo lo hace? ¿De verdad? ¿Cómo maldita mente lo hace? Es que de verdad Me pone muy nervioso Ese hombre tiene un lag O tiene No sé lo que tiene Pero Es que No sé No sé Es demasiado tocho Ese hombre Ese hombre pega mucho Y no No consigo entenderlo A ver dónde está el azul Ese que Que se había Se estaba llevando los diamantes Supongo que está aquí Que está su isla Supongo Bueno No está No está Y no me No me gusta No me gusta que no esté A ver Dame manzanas Tengo 12 diamantes Y para protección 4 son 16 Me faltan 4 A ver si consigo A ver si consigo esos 4 que me faltan Porque la verdad que Son bastante importantes Los necesitaría urgentemente ¿Vale? Vamos por aquí Por aquí Por aquí Si me llego a caer Os prometo que me llego a caer 16 Los tengo Vale Rojo está muerto Vale Pues aquí sí que puedo Sí que puedo Como se dice Mejorarme Aquí Y aquí Vale Protección 4 Llevo protección 4 O sea Si me mata ese pibe Os prometo Y vais a ver Que ya no es por Porque yo sea malo Que llevo tiempo sin jugar Minecraft Y todo lo que tú quieras Pero no es natural Las tortas Que mete ese hombre Vale Tengo bombas Tengo manzanas Me faltaría un arco Eso sí Me faltaría un arco El equipo aqua Que es el pesado ¿Vale? Sigue teniendo la cama Tengo la sensación De que seguramente Habré dicho huevo En algún momento Pero no No, no, no Me refiero a la cama Si consigo tirar a este Por la espalda 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 Vale Me quedo con tus cosas El equipo aqua Míralo Míralo aquí a la izquierda No me sigue por detrás ni nada No está, no está, no está ¿Cómo? ¿Victoria? Se ha desconectado Se ha desconectado ¿O qué ha pasado? No lo sé Pero victoria ¡Vamos! ¡Jope! ¡Jope! ¡Jope!